¡A la orden, señores de 12 litros! ¡Señores y señores! ¡Tolito lo ha preparado y se juega! ¡Las semifinales! ¡Se amarró todo la media de los dos! ¡Contra todo el equipo! ¡Benedicto! ¡Aquí en la salida de Fremchis! ¡Benedicto! 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 ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Que remote lo cano! ¡Señores y señores! ¡Van a la orden, cabrón! ¡Las ponen, cabrón, cabrón! ¡En contra del Chuchillo de Reina! ¡A la orden, cabrón! ¡Cantra todo el equipo de dentro! La Cheta Morey El gol de Chuchillo Herrera La Cheta Morey Va a marcar el local ahí señores Herrera nuevamente Cero, va a contar aquí Para el tercero Para la sombra del torneo Herrera El gol para Tabela, aquí está Shani Tabela, va con la marca de Trabela El gol de señores Así que ya creo que va a ser Andair Caqueo Para la sombra del torneo El gol de Franchis Lo va a presionar Tabela Caqueo La arregla señores Herrera 5 La Cheta Morey Va a buscar Colán Aquí está Colán No llega Colán No tiene la insulina Para la sombra del torneo Allí lo va a ser Popelli Franchis Y va para Caqueo Andair Aquí Caqueo señores El golazo debe Está en vivo Tile Guacho Va a salir Caqueo Aqueo el balón ahora Para Pumpe Aquí está Pumpe Ulloa Junior Ulloa Ulloa por la marca de Celerno El balón de Franchis El buen Chico Rea Aquí está Pumpe Va a presionar Colán Ase atrás Caqueo El balón de Franchis Ahora tiene el círculo Se viene Franchis Cortoneñota A los señores Al lateral Brazón Bartolomé Ulloa con Franchis Otra vez Ulloa Ahí va el coqueo Ulloa Ocasón Bartolomé Se viene ahora Señores cuñados Cano Al sargento va Cano ahora lo tiene Pumpeye Le pegaba Pumpeye El balón señores Va de aliado En salida Para contra un tono Aquí Pumpe Benito Aquí va a salir de arriba Cuidado El rino señores Ahí Con Morey Presión de Cano Sigue Morey El toco por el rino Salerno Salerno Lo voy a presionar Franchis Salerno En el rincón Anda Tiro bien en salida señores Para contra un tono Aquí Pumpe Benito Estamos presenciando Un gran partido La verdad que sí Ambos equipos En su totalidad Jugadores de Lima ¿No? Han venido acá A esta parte Del norte de Guacho Y la verdad Que es una pena De que uno de los dos Pues va a tener que dejar Este recinto deportivo Quedando eliminado ¿Cuál será el equipo rojo? O el equipo azul Veremos que es lo que sucede Mi estimado Renato Casano Comentro señores Estamos en vivo En el golazo medio ambiente Aquí en Lleva Recupera Colana Colana Silen Colana Salerno Vamos a como hacemos Nos viene la cuenta De Mochín Correa Y ahí nos viene Por el futuro de Quintana Bien con salida Bellota ahora Aquí en Chuchu y Arrina Aquí en Chuchu y Arrina Otra vez Bellota Lo que se viene Aguincano Bellota Le vamos atrás Para Reina ¡Erena! Ahí va el instante Señores El golazo Reco Morey La pide de Reina Sigue Morey Le vamos para Reina ¡Erena! Sale Reino A presión Ahí está señores De Franche Quería salir Salerno Insanida Para el constructor Aquí De Benito Se la hicieron El marcador Bellota Señores A una Salerno Salerno Luchaba señores Sigue y Franche Igualmente Se le pone ¡Erena! ¡Castuiva! ¡Castuiva! ¡Erena! ¡Castuiva! 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 Quería una media cuenta de Colana ¡Castuiva! 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 Y vengan señores que se vengan para San Bartone Cevichería Puerto Rico donde todo se come rico Pollos al carbón John Chicken en Cajamarca Fritz Sport tu aliado para el éxito Buller ¿Qué tal Fritz Sport? Bien, bien, bien Todo, todo allá ¡Castuiva! ¡Castuiva! Señores Hay una porción Triana para el equipo de Contruttor Climbo de Meditoc seguimos cero a cero Castuvo ¡Castuivo! ¡Morey! ¡Morey! ¡Aganchando señores en Limón Cano! El balon va a seguir con heredas a ver Recuperación de Pum vivir también ¡Castuiva! ¡Uyoba! pero sí una señora la marca de señor no se va a estar marcada del provecho relato bajo la doble golazo y acá con el parlante bien doblete bien bien redato lo justo no puedo creer lo que se ha perdido el buen paquito salerno bueno así son los grandes jugadores también el constructor Bueno, el equipo rojo está dormido, la verdad, ¿no? Hace un momento, Salerno ya había avisado en un remate y ahora perdieron rápidamente la pelota y ya pues, ¿no? De alguna otra manera, creo que ya el gol se veía venir, ¿no? El jugador rojo está errático, tiene que mejorarlo, por el lado del equipo azul, Paco empieza a tener la pelota, a tratar de controlar, ¡ataca, Roy! ¡Cuidado, si eres caro! ¡Ay, ay, ay! Lo tuvo caro, señoras y señores, el marcador se mantiene 1-0. Ahí está, le lo va a sacar Herrera, el gol al arco, va a salir Salerno. ¡Gol! El constructor aquí, pero necesita, lleva el segundo, vamos a 0, el marcador. Totalmente desconcentrado, ¿no? El equipo rojo, la verdad, ¿no? El equipo azul también, de alguna u otra manera, ¿no? Está jugando mejor, toca mejor, pero el equipo rojo de San Benito lo veo, pues, distraído, desconcentrado, ido, no despierta, ¿no? Sigue dormido. Correcto, señoras y señores, estamos en Inglaterra, ¿entienden? Y hoy, aquí viene Huachido, la copa de conserva del tío Caramelo, gracias al Loing Game. Y ya saben, no se vienen, ¿cómo se vienen? Las ricas chuletas de Plain, tencias gracias a las organizaciones. Y también, pausa, chicken bar, las mejores hamburguesas, los panes con pollo, hagan gracias a los 5 nuevos soles. ¡Hopi Dengue, del doctor Gair Pacheco! ¡Las orillas, señores, a una! ¡Salerno! ¡Alerno! ¡Abrazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ven contra el torneo Pimbe, Benedito! ¡Apareció Paco Salerno! ¡Apareció el tercero! ¡Contra el torneo Pimbe, Benedito, Andrés! ¡Somparro, todo de 0! Golazo, la verdad, de Paco Salerno, un zapatazo, un derechazo arriba. Y es que hace un momento se falló un gol increíble y ahora demuestra por qué lo llaman Paco Salerno. Porque todavía sigue siendo uno de los mejores jugadores del condo sur, estimado Pueblo Montaña. Sí, bien, más. Ahora han llegado espectadores bastante, ¿no? ¿Más de 5.000? ¿Colomino Golazo? ¿5.000 o no? ¿Esperdó? ¿Más de 5.000, a verán, espectadores? Sí, no, más o menos de 1.100, 1.100, 1.100, más o menos. Aparte del Golazo, porque como el Golazo lo ha transmitido en vivo, ya toda la gente lo ve, en Pueblo. Gracias, gracias, abuelo, por tu cariño. Ahí te echó a robar tu chirri. Yo lo voy a tener que robar su chirri. Por dentro. El de hoy. ¿Y dónde está la canchita con los medios? ¿Dónde está la canchita con los medios? Seguir, Frances. El de hoy. Saca Morey. Aquí le tiene el chato de ir. Ahora con el caqueo. Ulloa. Ulloa. Va con la marca de la tarea. El de hoy para Popene. Aquí sale el caqueo. Sí, ahora se le da a Popene. Ulloa. Va con la marca de la tupiña, Ulloa. Ah, el renaño remonte, va a sacar Solerno. Anda. ¿Venís? No. Tiro de esquina, siguiente para Samba Coromel. Franche, cuidado, Franche. Morelizón, el rena ahora. El reno, señores, lo tiene Tupiñe. Aquí, cuidado, mi renaño. Seguir, lo contigo. Hay cartulina, mi renaño. Lo salió el chato, ya viene. Popene. Franche. Va a marcar en Tupiñe. Aquí, caqueo, ahora. Anda, ahí, caqueo. La respuesta, Guerrera. El centro, tres. Ahora, que salga, Franche. Caqueo. Ulloa. Pasó con la vencedora. Sí, Ulloa. ¿Y dónde, caqueo? Caro, Rubén, ahora. Ulloa. Caro. Rubén, Caro, señores, se libera. Ulloa, este va. Popene. ¡Bien! El valor, señores. Finalmente se le dio a Franches. En salida por el contactor de Kiefer, Benidicto. No le sale ninguna al equipo rojo, la verdad. Ninguna le sale a Rubén, de Ulloa. Está renegando bastante al de ir caqueo, ¿no? Porque siente que no, pues, que su compañero, de alguna otra manera, pues, está despreciando de ocasiones. Aquí, señores, se viene Ulloa. A tú le marcaré la mano de Ulloa. A que le arco, señores. Para el constructor, aquí, Benidicto. Ahí va a salir el rey del mundo. Ya saben, ¿ah? Rico, chulito, ¿eh? Para que disfruten aquí esta gran noche deportiva. Sale Verrano. Ahí está el tono. Y no hay ni siquiera que hacer, Benidicto. Ulloa, se viene Blanche Segura. Blanche, señores, para que me echó a traer. Se viene ahí la decisión, Ulloa, señores. Le dan salida para el equipo. Aquí se viene, Benidicto. Aquí se viene, Benidicto. Aquí se viene, Benidicto. ¿Qué viene? Uno más, señores, ahora. ¡Cantillo, señores, currón de mate! Vení ahí. A quedar con el buen toque, Benidicto. Carro, carro BPH. Al dueño del auto BPH 286. Por favor, acercarse al dueño del carro BPH 286. Acercarse, por favor, a mover su vehículo. Final de la primera parte. El marcador 3 a 0. Para construir todo el equipo de Edicto. 3 a 0, Contundente, Renato Casanda y amigos del golazo, ¿no? Hasta ahora se va el equipo rojo, el equipo de nuestro barrio, ¿no? Es una pena por el equipo invertido, ¿no? Las personas acá en Guacho y también por nuestro barrio. Pero así es el fútbol, ¿no? Se quedan los que ponen, se quedan los que son efectivos. Se quedan los que hacen los goles, estimado Renato Casanda. Correcto, señoras y señores. Segundo tiempo llega. En juego. 3 a 0, Bogana. El equipo de Contundente, el equipo de Contundente, el equipo de Benito. Aquí iba Morey. El balón de Caqueo. Ulloa, se le va a salir Ulloa. Ulloa. Sí, de Frank Chis. Sale muy bien, Morey. El balón de la Braboca. Caqueo, va a presionar Colane. Rancho Sabona. Venía cortando y salerno. Ahí lateral. Para Sombartume. Caqueo. El balón ahí, Brancano. Ulloa. Venía a pasar ahí de Rion. La saca Bellota lateral. Lateral de Caqueo. Popen. Caqueo. Tres para Contundente, el equipo de Benito, cero. Para Sombartume. Aldair Caqueo. Vamos a ver. Se polarizan las acciones. La regenta amarilla. Para el portero Caqueo. Balón detenido, señores. Entonces, para el equipo azul. Morey con Guerrera. Otra vez en Rina para Morey. Vamos a ver. Está Lina. Gol. El constructor aquí, Benito. El marcador ahora. Cuatro. Ahora el equipo azul. Cero para Sombartume. Cuidado. La regenta. Franchis. Echa de Ayer. Aquí Ayer. El volante Franchis. Ulloa. Ayuda, hermano. Con la marca de Golandes. Sigo ayuda. Corta, salerno. Le volante lateral. Rubén Cano Cuidado señores Cano ¡Oh! Colón va a ser cerca Señores Al seco de arco Cuidado señores Salerno Una atención Salerno Villota Colán Colán para Villota Salerno, cuidado de la falta Amarillo para el número 6 Muñoz Muñoz El alombre de rega El rega son los señores Salerno con Muñoz Largo tablina Salgan allí señores Cateo Omegue Uñoz Si Uñoz Paso uno, dos El alombre de franchise Que viene Cuidado señores La niña sacando Y otra Pupi Para que viene Pupi Ande el caqueo A pegarle caqueo Saco señores La interna La lombre de Uñoz El efecto señores La tiene el franchise Ahora sale Uñoz Con la marca Lenta Y el luchando Por ahí se viene Uñoz Sigue teniendo Bronca Yair El efecto maracano Yair El bronca De caqueo A pegarle Saco señores Ahora sale el equipo De contra El equipo de Benedicto Si Está perdiendo Literalmente Puesto al equipo de Rojo Y lo pierde bien Por encima Los ha pasado El equipo de Benedicto Y la verdad es que Yo creo que ya El partido Está echado Está hecho En este bonito marco En este campo deportivo El Aragón En Guacho Correcto señores Cuatro cero El marcador Azúcar Viñota Lleva un arco arriba Divina Yair Azúcar Arco Para el Super Colomé Somos Ellos de SuperMT En Viva En Guacho Uñoz Uñoz Franchis El balón Abre por ahí Yair Yair Cámenos Uñoz Y Uñoz Aquí no tiene Franchis Cáqueo Uñoz Para San Bartolomé La infracción De Moreno Tiene line Para San Bartolomé Franchis Con Uñoz A Pupi Cáqueo señores La infracción A Conal Marca Conal Sigue Yair La impresión Ahora va a salir Yair Franchis Conví Franchis Yair Otra vez Franchis Ahí Franchis El Fénico Para que vaya a buscar Allí por ahí Franchis Aquí se ven Franchis Atención Al dueño Al dueño del vehículo COY 595 Por favor Al dueño del vehículo COY 595 Por favor Mover su vehículo Con urgencia Con urgencia Lo dice la organización Por favor Aquí lo tiene Franchis Emoche Correa Sigue Correa Venga Amorillo señores Y El número 10 Solerno Unido Ayuda Ayuda Unido Acá 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 Minyota Vení a sorprender Señores Va a salir Cacero El Monche Correa Cacero Rancho Señores Ahora Porque Venga Carcano El Monche Correa Vení a cortando Morey Cacero Salerno Salerno Ahí Ahí Landerá El señor Que hizo Poppeye Franchis La Improxión Señores Franchis No Libra Señores Para Contra El equipo Añadito Pero Ya Ya Está quedando Poco Renato Casano Y amigo Del golazo Para que pueda Terminar Este Este Partido El equipo Rojo Quiere reaccionar La busca Intenta Pero la verdad Que la superioridad Del equipo azul Pues es Mayor Lo vemos En este momento Por ejemplo Peyota Remata Al área Va Xavi La tiene Se abre Salerno Con Chuchuy Por izquierda La Chata Morey Colán Modedizo Peyota Que también Ha estado En lo suyo Está Verá También Que está Pues ahí Al dueño Del vehículo BPH 286 Urgente Por favor A movilizar Su vehículo Al dueño Del vehículo BPH 286 Con suma Urgencia A la puerta Principal Por favor Franchis Franchis Unido Señores Bloqueados Morey Y no de esquina Señores Para San Bartolomé Correa Unido Franchis Allí Chuchuy Urrera Primero Al tiro De esquina Curio De mochi Correa Arriba Arriba Se termina Señores Se acaba El partido Cuatro Para Cuatro Y todo Aquí Peñito Cero Para Sopartolomé Morey Irina Y otro Señores Cuidado Que va Cuarto Franchis Ese Ni una Entra Entra Y el hombre Vio Al Sucre Y arco Para Contrultar Aquí Quimpeda Neidito, cero, enreda, colando, recubrimos y correga, correga. Para el variante, el equipo del constructor Quimpeda Neidito. Quimpeda Neidito. Cuidado, señores. Sigo de Ñope por ahí. A salir el toqueo. Correga. Al de ahí el toqueo. A con la marca de Colangue. El honor rebotaba en Salerno. Alguien, señores, caía Salerno. Algo de show de Salerno, te digo, Carlitos Gutiérrez. Sí, claro, claro. Aparte que hace tiempo. Se la llevó a tocar, igual la dedicación, pero no es para que no se tire, ¿no? Pero bueno, tiene que hacer su tiempo ahí, ¿no? Salerno, por Salerno entra. Salerno, por Salerno. Cambio. Salerno. Aquí va a salir ahora elрост deadillas. Va a presionar Ch SAMA. ¡Va a presionar Chay, Trier! Unión va. El honor de FRIENCHES. ¡FRIENCHES! El relanov del rebote. El mochi con rea. El tupiñán... Moré. El honor de 66. Salerno. ¡No? Señoras y señores No hay tiempo para más Contentar a ti Manerito En la gran final Pero en copa con cero de tiempo de menos Se despide San Bartolomé Y ya regresamos En el golazo BMT Y ya volvemos